Hola, nos encontramos en un nuevo proyecto residencial en donde hemos instalado la lámina Prestige 40 para exteriores. Para nosotros es muy importante que usted conozca cómo fiscalizar si realmente lo que está instalado es Prestige o es otro tipo de lámina. Y para eso vamos a realizar una pequeña prueba rociando agua sobre un vidrio que no tiene película y vemos que la gota se ve completamente transparente, mientras que en el vidrio que tiene la película instalada la gota se ve roja. Esto sucede porque la lámina Prestige de 3M tiene un alto rechazo de luz infrarroja. Es importante que usted como consumidor conozca acerca de estos conceptos y evite futuras estafas.